News. Gracias por estar con nosotros para el análisis que tenemos para ustedes durante la noche de hoy. Dania Alexandrino ya con nosotros para analizar. Dania, buenas noches. Buenas noches, Ray, buenas noches para ti, para todos los amigos de Noticias Generación News. Espero que estén todos bien. Hay muchos temas calientes que han estado durante durante estos días y y hace hace días estoy por hablarte porque hay una una noticia que sea que se estuvo llevando sobre sobre este joven que supuestamente agredió, ofendió, no sé, a este indio americano. Yo creo que ustedes vean el video, todos los que nos están viendo en este momento, vean el video, este joven que estaba protestando en Washington, un estudiante de una escuela católica, estaba apoyando una marcha en contra del aborto y todos los jóvenes que se encontraban allí tenían sus gorras, sus gorras de Donald Trump. Estaban todos brincando y en medio de la protesta, en medio de la manifestación, llega este otro hombre alegadamente, un veterano de Vietnam, Nathan Feeling, un indio, y llega y el muchacho está ahí parado frente a él, mirándolo, lo que la prensa entiende que es de una forma confrontacional, mientras todos los demás estaban aplaudiendo y todo esto, y pues algunos dicen de la prensa que se estaban como que burlando del indio. El indio estaba ahí y estaba como que, y voy a mirar un poco para atrás el, el, la imagen del joven, supuestamente dice la prensa que el joven estaba ahí, mira, como medio confrontándolo, claro, el joven estuvo parado en todo momento, allí, mirándolo y nada, este, de frente, pero la prensa alega que fue una confrontación. Dania Alexandrino, tú como periodista, ¿qué tuviste? Bueno, yo hice mi trabajo periodístico y busqué el video completo, a diferencia de la prensa con agenda, los odiólatras en la prensa con agenda. Espérate, espérate, ¿cómo que, espérate, ¿cómo que es eso de los odiólatras? No, no, ¿qué es eso de odiólatras, Dania? Es más, te lo, te lo voy a poner de la forma en la que yo lo utilizo con algunas personas que en todo ven a Trump, pues yo le llamo Trump odiólatras porque la prensa es Trump odiólatras, pues en su odiolatría a Trump, porque ellos lo odian tanto que no pueden vivir sin mencionarlo y no pueden vivir sin hablar de él y tienen hasta pesadillas con Trump, o sea, tú sabes cuando tú admiras a alguien que lo idolatra, pues ellos lo admiran de forma negativa, por eso son Trump odiólatras. Entonces, yo hice mi trabajo. Espérate, déjame anotar, déjame anotar, déjame anotar eso, Trump, Trump odiólatras. Derecho reservado, Derecho reservado, Dania Alexandrino. Derecho reservado. Entonces, yo hice mi trabajo y ¿sabes qué? El video que tú estás mostrando, Ray, primero que todo, tiene hasta un dato equivocado, un dato erróneo, porque Nathan Phillips no es veterano de Vietnam. Luego, la prensa, Trump odiólatra, tuvo que entonces retractar y salir a aclarar el hecho de que ese individuo sí fue, sí es veterano de la Marina, pero nunca sirvió en el conflicto de Vietnam. Así que eso es una mentira que comenzó el mismo, este, Nathan Phillips a propagar y la prensa se montó en ese trencito y siguió por ahí propagando esa mentira. Ese es el primer, el primer problema con ese video que tú acabas de mostrar. El segundo problema es que ese no es el video completo. Entonces, yo, esta servidora se sentó, buscó el video completo. ¿Sabes cuánto dura el video completo, Ray? ¿Cuánto? Te pregunto, ¿tú sabes cuánto dura? El video original. No, yo, yo lo que he visto ahí son como, eso dura un minuto y medio. El video completo dura una hora y cuarenta y seis minutos. ¿Y qué pasó en una hora? El video completo sin editar. Dania, ¿qué pasó en una hora con cuarenta y seis minutos? Ahí no sé. Una hora con cuarenta y seis minutos pasó. Muchísimas cosas que te demuestran que allí los que estaban buscando pleito, los que estaban propagando odio, los que estaban repartiendo una cantidad de insultos, no eran los muchachitos este alborotosos de la escuela superior. Era un grupo de israelitas negros, que eran precisamente los que estaban grabando. Pero israelitas, israelitas o musulmanes, ¿qué eran? No, no, no. Ellos se llaman black hebrews. Black hebrews israelites. Y ellos estaban protestando. Ok, ok, la pregunta que te hago es. Y lo dicen en el video. ¿Los israelitas estaban protestando a favor del aborto o qué era? Ellos en ninguna de las anteriores. Ellos estaban allí, era disque supuestamente predicando la palabra de Dios. Pero si tú escuchas la cantidad de insultos, la cantidad de barrabasadas, la cantidad de de odio que salía de la boca de esos individuos, eso es abominable. O sea, ellos, ellos se metieron con los nativos americanos, ellos se metieron con los chamaquitos, ellos se metieron con los homosexuales. Ellos insultaron allí a Raimundo Todo el Mundo y su madre. Ok, entonces, pero eso no lo ponen en el video. Mira, déjame enviar saludos. Claro, eso. Dice Otilia Arbelo, saludos desde Puerto Rico. Udalia Rodríguez, saludos desde Newark. Cecilia Gutiérrez, saludos desde Venezuela. Y Mercedes López, saludos desde Tampa. Son los comentarios que te hago. Pero una pregunta entonces, ¿por qué los hebreos negros, el grupo de Black Hebrew, no sale en el video? Porque salen los muchachitos católicos con el indio, como si, de hecho, en el video ponen como si el, el, como si estuviera en una forma confrontacional, pero yo veo el video ahí, y además, vamos a mostrar el video aquí a ustedes. En el video, el muchacho sale parado frente al indio, y al contrario, yo lo veo ahí, parado ahí, lo más bien, y él estaba, este, no le faltó el respeto, no veo propinando palabras, no veo diciendo nada, de hecho. Y no hizo, y no hizo ninguna de esas cosas. Me voy a ir más lejos. Lo único que hizo fue. Me voy a ir más lejos. Yo pienso, Dania, que si los muchachitos están protestando allí, y el indio se va a donde están los muchachitos, el que fue a confrontar fue el indio, porque el indio se debió mantener, el indio se debió mantener en su esquina. O sea, que el indio, el indio fue allí a buscar su minuto de fama en, en. Ray, te voy a explicar. Si tú ves el video completo de una hora y 46 minutos que esta servidora se sentó y se chupó un video, como decimos en Puerto Rico, por dos horas completas. Y yo quedé atónica o quedé bruta, como decimos en Puerto Rico, con la cantidad de insultos que los negros israelitas estaban gritándole. Mira, a los jóvenes blancos le dijeron, en género, le dijeron que eran el resultado de incesto, que su presidente era un homosexual, pero la palabra que usaron fue una palabra tan y tan fuerte y tan denigrante en inglés, que cualquier homosexual debe estar reclamándole, haciéndole protestas y todo lo que sea frente a donde sea. Pero entonces, ¿y por qué eso no salió en la prensa, Dania? Claro, pero y voy a eso ahora, voy a eso ahora. Esos individuos le dijeron a los nativos que ellos están este que ellos no no ellos merecían todo lo que le ha pasado porque por estar venerando a dioses falsos fue que les robaron sus tierras, que ellos eran unos falsos indígenas. Todo eso le dijeron. Bueno, o sea, fue una una cantidad de insultos, Ray, que era una cosa que que yo dije, pero que como y como la y de donde la prensa saca que estos individuos están predicando la palabra de Dios tenían un poster, tenían allí un montón de pancartas y en una de las pancartas tenían una foto de la imagen de Jesucristo que los cristianos asociamos comúnmente a Jesucristo, ¿verdad? Un hombre blanco y le tenían dos cuernos, ¿verdad? Y los dos cuernos y le decían, this is your God, this is the devil himself. Y le decían, whoever worship him is the devil too. O sea, así, que el que venerara a Jesucristo o el que creyera en esa imagen de Jesucristo era el mismo demonio al igual que el Jesucristo que era el demonio. O sea, era una cantidad de insultos, de odio, de desprecio a todo. Mira, nadie se salvó en este video de los insultos de estos, de estos individuos. Nadie. Te hago, ahora te hago una pregunta, Dania. Dice, antes Guto Carrión César dice perfecto, Dania se les dice nativo correctamente. Carmen Pérez dice saludos desde Lakeland, Florida. Así que la saludamos. La pregunta que te hago, Dania, es. Ok. La razón por la que la prensa no saca lo que estaban haciendo los negros hebreos, y le llamamos negros porque son Black Hebrew, y la traducción de Black es negro. Los negros hebreos es porque los negros son intocables en los medios. O la razón. Hasta cierto. O hasta cierto punto dice, o la razón por la que no sacan lo de los negros y llevan la atención hacia los blanquitos. Es porque ellos son, es porque ellos son católicos, porque te voy a decir las dos razones, porque están en contra del aborto, o por la gorrita de Trump que tenían puesta. Tú lo has dado en el clavo. Las dos razones son porque son cristianos, estaban en una marcha en contra del aborto, y la razón más grande y más importante era la gorrita roja, porque llevaba una prenda de vestir que está asociada a la persona que ellos odian tanto. Cuando tú dices ellos, cuando tú dices ellos. El niño fue blanco, el joven fue blanco de este ataque de la prensa, que se enfocó en destruir a este muchachito, no al indio. Y sabes otra cosa, que aparte de que el indio fue mentiroso, porque mintió acerca de su servicio militar. Aparte de eso, este señor tiene un historial de ser un instigador de carrera, de ir a protestas en donde no está convocada la comunidad nativa, de ir a protestas a provocar, para luego después hacerse la víctima. Hay reportajes, búscate en, me parece que fue en Michigan, si no me equivoco, que hay reportajes de este señor de varias protestas en las que se presentó, en la que primero gritó ser víctima de acoso y de insultos, y luego trascendió que era que él había incitado los insultos que le llovieron. De la misma manera que ese día, porque cuando tú ves el video completo, tú ves que él con todo su secuace, con todo su grupito, va caminando, tocando su tambor, rumbo a donde estaban los niños, rumbo a donde estaban los chamaquitos, y se le para justo en frente. Ray, tú fuiste, tú fuiste adolescente, tú tienes hijos varones que son adolescentes, y tú sabes que los chamaquitos a veces son de casco ligero, bien se portó el chamaquito que no cogió y le puso el tambor de sombrero, como me han dicho algunas personas a mí, yo, yo se lo pongo de sombrero. Dania. Mucho, bien se portó el muchachito que no le puso el tambor de sombrero, tocándole el tambor en la cara. Dania, te hago una pregunta, ¿verdad? Bueno, Fernando González, nuestro amigo Fernando González, dice Dania, los nativos son los más que tienen derecho a protestar, dice Fernando, y segundo, dice Ray, porque están apadrinados por Mr. President, dice también Gladys Pérez. ¿Por Mr. President? ¿De dónde él saca eso? Bueno, que los muchachitos están apadrinados por Mr. President, dice. Entonces, Gladys dice, a ese señor le pagan por eso fue a Chicago. Jonas Amaya Marquez dice, esos trompistas acosaban a mujeres en un video diciendo que si les gusta el acto sexual no es violación, o sea, es lo que es lo que dicen. Bueno, lo cierto es que de momento al muchachito le cayó arriba a toda la prensa y nadie mencionó ni al indio ni a todos los demás. Eso es así, eso es así. La prensa se enfocó en destruir al muchachito, no en destruir al indio, o sea, que es dicho sea de paso, un menor de edad. Ray, hubo celebridades y medios de comunicación que tiraron al medio información personal de estos menores y saben una cosa, Ray, para todos los que están ahí comentando sus estupideces sin ni siquiera tener conocimiento de la ley. Pero oye, pero Dania, no puedes entrar en lo mismo. ¿Cómo tú vas a decir que la gente está comentando estupideces? Pues claro que sí que están comentando estupideces, Ray. Pero Dania, porque no piensan igual que tú, no le puedes llamar estupideces. Si son estupideces, ¿sabes por qué, Ray? Porque si saben la secuencia de cómo ocurrieron las cosas. La prensa no solamente que se enfocó en destruir al chamaquito, sino como se, como le salió el tiro por la culata y salió a relucir el video completo en donde se le cayó el teatrito, en donde se vio que los chamaquitos no fueron los que incidaron, que quien empezó todo el revolución y quienes estaban allí repartiendo odio eran los israelitas negros. Pues entonces han buscado de todas maneras tratar de seguir empañando la imagen del chamaquito. Entonces, ¿qué sucede? Han surgido que si videos de esto, que si videos de los otros. Mira, ¿sabes una cosa? Los chamaquitos son estúpidos. Los chamaquitos cuando están en bonche se ponen a hacer estupideces a tal grado que en el video de una hora y 46 minutos hay uno de ellos que para tratar de provocar e ignorar los insultos de los israelitos negros, el chamaquito se bajó de las escaleras, se paró frente al grupo de sus amigos y empezó a quitarse, se quitó el abrigo, se quitó la camiseta y se quedó sin camisa en el frío que hacía. Y empezaron entonces a cantar, a hacer cánticos de la escuela, de lo que llaman los cheers, los cheers de espíritu escolar, que son las cosas que hacen en los partidos de fútbol, en los partidos de básquetbol. Eso lo hicieron con tal de ignorar los gritos de los israelitos negros que estaban insultándolos. Al rato de haber ocurrido esa escena donde el chamaquito, imagínate si son estúpidos, que estaban quitándose las camisetas en un día que estaba la temperatura a veintipico de grado. O sea, y entonces, después de eso, el indio va caminando con toda su gente hasta donde los chamaquitos y cuando tú ves todos los demás chaquitos, ellos están riendo, bailando y aplaudiendo junto con el tamborcito y el indio vino y prácticamente se le paró en la cara al chamaquito. Sí, pero el invadió, invadió, déjame terminar. No, 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 ustedes me perdonan una cosa y les aclaro algo por si yo algún día voy a una protesta. Es más, déjame cambiar la escena para que, para aclararle algo. A mí el indio, el indio, a mí el indio ese, es más, déjame quitarme la gorra. A mí el indio ese se me para, se me para de frente con el tamborcito y yo le meto con el tambor en la cabeza. Claro. Porque, porque yo tengo derecho a protestar, Dania, y yo tengo derecho a pararme allí y que no venga nadie a invadir mi espacio personal. A invadirte y ese es el problema, le invadió su espacio personal. Y como, y vuelvo y te repito, bien se portó el chamaquito. Ray, tú tienes hijos adolescentes. Y yo sé que tus hijos se portan bien y son muchachos ejemplares, pero vamos a ser honestos. Mira, yo tengo primos que son mis tías a cada rato estaban metidas en la escuela porque cualquier provocación, cualquier estupidez que le hacía a alguien, ellos no se quedaban callados. Y ya tú sabes, o sea, eran de cascos ligeros. Porque así son los chamaquitos, son estúpidos. El antónimo de ser adolescente es ser juicioso. Es el antónimo, porque los adolescentes no son juiciosos. Eso para empezar, que entre ellos, cuando están hablando entre ellos y están relajando, hacen estupideces, dicen estupideces, como que los varones tienen mayor cantidad de accidentes cuando están en sus estupideces y en su relajo, en su checha. Más cantidad de partidas de brazos, partidas de piernas, o sea, accidentes que les provoca personal injury por sus estupideces, por sus tonterías. Entonces, la prensa se encargó, Ray, de arruinarle la imagen a ese chamaquito a tal grado que celebridades como la comediante de pacotilla, Kathy Griffin, estaba exigiendo por Twitter que se publicara el nombre del chamaquito. Y se publicó no solamente el nombre del chamaquito, sino que la información personal de la casa, de la escuela y todo eso. A uno de esos chamaquitos los confundieron con el muchachito de la imagen y se le metieron unas turbas a una boda familiar y tuvo que intervenir la familia del chamaquito porque le iban a dar al muchachito por culpa de la prensa, de no proteger a los menores. Entonces, a ese punto, o sea, señores, la cosa es que si usted, si a ti, Ray, alguien viene y hackea tus cuentas y divulga tu información personal en las redes sociales, tú puedes demandar, si tú sabes quién es esta persona, tú puedes demandar a esta persona porque eso es ilegal. Tú no sabes eso. O sea, que este ataque de la prensa contra este chamaquito provocó que divulgaran su información personal y estamos hablando de un menor de edad, no estamos hablando de un adulto. Que dicho sea de paso para que tú, y Ray, tú lo sabes, porque tú fuiste periodista y dirigiste una emisora de radio y también un canal de televisión, Ray. Cuando un periodista tiene que ir a cubrir algo donde hay muchachitos, que es lo primero que le dicen al periodista y al camarógrafo. Tienes que tapar el rostro de los muchachos. Exacto. Exacto. Ahí lo tienes que hacer. Sí, pero eso aquí, eso, eso aquí no lo respetan porque mira, Dania, que yo he visto hasta en Univision, cómo ponen a los niños ahí a a mandarle mensajes a Trump y los ponen ahí. Tú no haces eso. Eso se llama manipulación emocional cuando utilizas a un menor de edad para manipular al que te está viendo. Eso se llama manipulación emocional porque se supone que nuestra responsabilidad como adultos es proteger a los menores de edad. Nosotros no debemos estar exponiéndolos ni formando parte de aquellos que quieren arruinar a un menor de edad. O sea, y ese es el problema con esto, que la gente se ha dejado llevar. Ah, no, porque es un indio nativo, porque como es un indio nativo que está dentro de un renglón que es considerado este don't touch this sector because they're oppressed. Sí, mira, mira, Fernando González allá dice, Ray, lo que sucede es que los blancos usurparon las tierras de los indios y fueron crueles con ellos. Ahora esta nueva generación no le ha pasado nada. También dice menor de edad y algún adulto los tiene haciendo protesta. Tú, Dania, defiendes eso. Dania, tú defiendes eso. Primero que todo, ellos no estaban en una protesta, estaban en una marcha a favor de la vida, para su información. A favor de la vida quiere decir en contra del aborto. Una marcha en donde participan familias completas. Una marcha que lleva celebrando 46 años. Así que si usted está de acuerdo con que le quiten la vida a un niño, pues eso es problema suyo, el que está comentando o la que está comentando. Eso es una actividad familiar, ¿ok? Una que dicho sea de paso, una actividad familiar que la prensa ignoró porque no lo cubrieron. O sea, y lo gracioso del caso es que lo único que cubrieron de la marcha fue el incidente este con el indio, pero la actividad completa la ignoraron. Entonces, la marcha de las feministas que ocurrió el otro día, a eso le dieron como pandereta. Desde una semana, desde dos semanas antes estaban anunciando la marcha de las mujeres. A eso sí le dieron como pandereta. Bueno, pero, pero, pero Dania, por eso la gente no está viendo las noticias en la televisión. Bueno, por eso la, por eso la gente se conecta a estos foros. Sí, por eso la gente se conecta a estos foros, porque la gente no está viendo las noticias porque ha visto, y yo estoy de acuerdo algo contigo, eh, la, la marcha, esta marcha se da todos los años y. 46 años y tú puedes prenderse en ese día y nadie habla de lo que pasó en la marcha. Más de cien mil, más de cien mil personas. Pero la marcha de las mujeres, como ya sabemos, los tipos de mensajes que dan políticos, eso lo cubre todo y ese es el problema. Yo creo que debe haber oportunidad a que se le dé eh, oportunidad mediática a todas las partes y lamentablemente los que, los que defienden los temas pro vida, los que defendemos los temas pro vida, pues somos censurados, se nos baja la cantidad de videos, se nos, o sea, y eso está mal, eso está mal. Mira, por eso nosotros tenemos este mismo foro de Noticias Generación News, porque la única forma de, de tocar estos temas, como el que estamos tocando hoy, eh, es aquí. Dania, tú, mira, una vez yo, tú me, me, me recomendaste, tú misma me recomendaste para un programa de televisión de analizar las protestas, los, los editoriales que habían escrito todos aquellos medios de comunicación en contra del presidente Trump. Yo fui al programa a decir que hacer editoriales en contra un presidente estaba mal porque esa no es la labor de la prensa. La labor de la prensa no es asumir decisión. Mira, aunque me escupan en la cara, la labor de la prensa no es asumir una posición política. Claro que no, es presentar ambos lados. Exacto. Tiene cinco lados, es presentar los cinco lados. Exacto, y sabes qué, mira, pues yo sé, en aquel momento yo confronté a la propia periodista y le dije, no, tú espérate, tú, perdóname, tú estás equivocada. Mira, jamás me, jamás me volvieron a llamar. Claro, porque es que no les gusta que le digan la verdad y que los confronten con la verdad, porque sabes qué, es más fácil creer la mentira que aceptar la verdad. Y lamentablemente, cuando uno no sigue el juego, dejan de llamar a uno. Claro, claro, porque no le dijiste lo que ellos querían escuchar y como no le dijiste lo que ellos querían escuchar, pues por eso dijeron, espérate, a este no lo vamos a llamar más porque no me va a decir lo que yo quiero. Exacto, y ese es el problema con la prensa. Y nosotros, incluyéndote a ti, Dania, ¿verdad? Hemos tenido que recurrir a nuestros propios foros para poder expresarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos cabida en los medios. Mira, ahora mismo yo te voy a decir una cosa y tú perdóname lo que yo te voy a decir, Dania. Perdóname lo que yo te voy a decir. Y ojalá esto le llegue al señor Héctor Marcano en Orlando. Ajá. Tú tienes un programa en acción los sábados y domingos. Bueno, me lo me cambiaron hace una semana ya que estamos de lunes a viernes a las dos de la tarde. Ah, pues mira, pues ya no le voy a dar el mensaje a Marcano porque ¿sabes qué? Porque tú eres una periodista para estar lunes a viernes. Gracias. Así que y sabes que y oye igual que tú, igual que tú. Y sabes que eso hay que darle las gracias a las personas que estuvieron escribiendo y llamando diciendo que porque me tenían fin de semana. Así que yo le doy las gracias a todas esas personas que quieren escuchar, que no tienen miedo a escucharme decir la verdad, porque saben una cosa como y siempre van a existir los odiólatras, los que odian a uno y yo no tengo ningún problema con que me odien, porque yo lo único que me importa es la verdad, amar la verdad. Y hubo uno que me dijo que yo tenía agenda y yo le decía si yo tengo una agenda, usted tiene toda la razón, una agenda con la verdad. Pero mira y mírate y mira y mira esto, Dania, tú y yo que hemos analizado. Y sabes que como ellos a mí no me pagan la renta que me odien. Y tú y yo que hemos analizado varias veces, hemos tenido diferencias y discusiones fuertes en el aire. Eso es así. Pero pero es que eso es lo bonito de la información, el tú poder tener toda la información. Eso es lo bonito. Exacto. O sea, por eso es lo bonito. Mira, Nicolás Ramírez Roa dice ¿en qué tribu pertenece el nativo? Esa es luego trascendió que no era la tribu Omaha, que era ese. Ay Dios mío, cuál era la otra tribu que porque luego salió un uno de los representantes de las otras tribus diciendo este señor es un mentiroso, este señor es un buscapleito, por favor no crea nada de lo que sale de su boca. Nosotros él no nos representa a todos los nativos. Mire, le voy a decir algo, no se deje llevar. Usted ve los nativos ahí y dice mira, le usurparon. No se deje llevar. Usted nada más tiene que ir al casino de los Mikosukis en Miami para que usted vea cómo los latinos, los nativos hacen millones de dólares con el juego de apostar. Pero Ray, pero Ray, mira, es que es lo mismo que yo le digo a todo el mundo. Los nativos, los negros, los latinos, tenemos que dejar el pasado atrás, ya eso pasó. Sí, pero 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 han utilizado su su situación y le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo que pasó. Usted en lo aquí hay una tribu nativa acerca aquí, los los Mikosukis se llaman, los Mikosukis. Cuando tú entras a su a su terreno, aplican las leyes de ellos. Literalmente tú podrías desaparecer ahí dentro y nadie sabe de ti. Esos, esa gente tiene su propio tribunal, hicieron una orden para quitarle a una nativa, a una nativa para quitarle su bebé. Es un nation, es un nation, Native American nation, es una nación. Le quitaron para, hicieron una orden para quitarle su bebé. Como la la nativa no estaba dentro de la tribu, sino que estaba en el condado de Miami-Dade, ellos llevaron la orden de su tribunal a la policía de Miami-Dade y la policía fue al hospital Baptist, Bautista, y tanto la policía de Miami-Dade como el hospital Bautista fueron tan brutos que le entregaron el bebé a las autoridades indias y se llevaron el bebé a la tribu. Le quitaron el bebé a la madre, simplemente porque la madre se casó con uno que no era de la tribu. O sea, le quitaron el bebé y hoy en día hay tremenda demanda contra la policía, contra el hospital, contra todo el mundo, pero nadie puede hacer nada porque ellos tienen sus propios leyes allá y con el hay bendito y con el hay bendito de hace doscientos años que me quitaron las tierras. Nosotros tenemos eso pasa aquí, así que tampoco piensen que eso. Eso ya pasó, que es lo que yo le digo a todo el mundo, eso ya pasó. Nosotros tenemos ya que evolucionar como sociedad, dejar atrás los errores del pasado y aprender de ellos. Dice un refrán, o sea, y que no es un refrán, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y aparte te voy a decir, yo no puedo entrar a la tribu a protestar porque ellos tienen sus propias leyes, pero los nativos pueden venir acá a protestar. Eso es así, eso es así. Mira, Ray, yo a este señor, este señor no tiene mi respeto, Ray. Él pudo haberse crecido, pudo haber ido en otro tono a hablarle este chamaquito, Ray. O sea, él, él, si él quería dejarse sentir, él pudo haberse acercado a este chamaquito, hablarle de su cultura, de su historia, a darle una lección. En cambio, fue a provocarlo, a provocarlo con su tambor, a ver si el y sabes por qué fue donde el chamaquito? ¿Por qué? Pues porque era un blanco perfecto, porque tenía la gorrita roja, para ver si el chamaquito se agitaba y cometía el error. Claro, y porque, oye, y porque, porque solo parece. Y porque vamos a hablar bien claro, si tú tienes la gorrita roja y te pasas una luz roja en el semáforo, vas a ser titular en todos lados. Pero mira, solo, mira, solamente por sonreírse, lo trataron de destruir, de destruir, lo trataron como un criminal. Imagínate que ese chamaquito le hubiese levantado la mano a ese viejo charlatán. Porque yo le digo viejo charlatán. Mira ahí. Ese señor no tiene mi respeto. Yo no sé, y le hubiera, otro, otro le hubiese metido con él, con él. Sí, o sea, eso es un viejo picapleito, buscapleito. Con el tambor ese. Y que se mete con menores también, en Rai. Mira, dicen, dicen que él pertenece a la, a la tribu de, de Elizabeth Warren. A la, a la, a la misma tribu de la concreta. Ay, Dios mío. Mira, y tú sabes. Ay, Rai. No, porque él por lo menos tiene más porcentaje de, más ADN de, de, de indio nativo que. Claro, y por lo menos y, 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 no, y por lo menos tiene el tambor, que el tambor, el tambor ese dice que es indio. Pero tú sabes qué es lo más absurdo de todo esto, Rai. Es que quienes estaban allí insultando a, a, a los indios nativos y no solamente a los nativos, sino también insultando a los gays, insultando a los chamaquitos, eran los negros israelitas. ¿Por qué el indio no le llevó el tamborcito a la cara al, al negro que estaba gritando todo, todo su odio, que estaba vomitando odio? ¿Por qué no se metió con un adulto como él? O sea, con, para, para enfrentarse, mira, de tú a tú con otro hombre. ¿Por qué no hizo eso? Porque yo te garantizo que quizás el negro israelita le hubiese quitado el tambor y se lo ponía de sombrero. O sea, Dania, si, tú me estás diciendo que si, que si el indio hubiese ido donde estaban los negros israelitas, le hubiese. Le ponía el, le ponía el tambor de sombrero y la prensa iba a hacer nada. Es más, ni lo iban a, ni, se te ha puesto que ni lo cubría, ni, 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 pasaba desapercibido el incidente. Claro, porque van a quedar calladitos. Porque la, porque la comunidad, la o la prensa, ha logrado también hacer cierto estigma, no sé cómo se dice, o sea, si ha logrado, ha puesto como víctima a los negros y no publica noticias donde ellos agreden en una protesta. Eso es así. Y mira, Ray, o sea, yo digo, la gente tiene que despertar y dejarse de, 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 no permitir que los, que los manipulen de forma emocional. O sea, ya el pasado quedó atrás. Esta generación nueva tiene nada que ver con los errores de nuestros antepasados. Nada tenemos que ver con, con esos errores y con sus pecados. Nosotros no tenemos la culpa de nada de eso. Dice el Iga Tobe. Es hora de dejar el odio. Dice el Iga Tobe, estoy con Dania y también dice, los muchachos de hoy no tienen respeto. Espérate, no te vayas, Dania, no te vayas un momentito. Vamos a ver, a ver si. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, ¿con quién hablamos? Bueno, se fue la, se fue la persona de la, de la línea telefónica. Dania, estás aquí de nuevo, ¿verdad? Aquí estoy, sí. Ok, alguien. Te dije, adiós, Ray me puso el juego. No, no, es que alguien quería ahí opinar un momento y, y pues no, pero se fue de la línea. Bueno, pues, pues nada, vamos a finalizar el, el, el tema por hoy y algo más para, dice aquí ella, los muchachos de hoy que no tienen respeto, bueno fue el muchacho. O sea, bueno fue el muchacho. Sí, bueno fue el muchacho. Yo te voy a, Ray, yo te voy a enviar a ti. No, pero lo que, lo que ella dice, lo que ella dice es que bien se portó él para como se portan los muchachos de ahora. Ah, bueno, claro, pues lo que yo te estoy diciendo, bien, que muy bien se portó, que lo único que hizo fue sonreír. Supongo yo para tratar de calmar la tensión y para tratar de, de, de ignorar toda la situación porque estos chamaquitos llevaban ya una hora recibiendo insulto tras insulto tras insulto de los israelitas negros. De adultos, de verdad, de adultos, de adultos, que los deben meter presos porque adultos ponerse en esa misma mentalidad. Agrediendo a menores de edad, Ray. O sea, y yo, yo, yo digo mira, y el, y el indio nativo a quien tenía que ir a enfrentársele era el negro, pero no tuvo la babilla para enfrentársele a otro hombre de, de hombre a hombre de tú a tú y vino a meterse con unos chamaquitos. ¿Por qué? Pues porque la gorrita roja era el blanco perfecto. Llama la atención. ¿Ok? Bueno. Entonces, y la prensa se aprovechó de toda esta situación para atacar por motivaciones políticas sin medir el daño que le estaban haciendo a este chamaquito. Y, y eso es lo triste, que muchos se montaron en ese mismo trencito, Ray. Y, y, imagínate tú lo, lo absurdo de la situación, que ayer una, este, una presentadora de, de NBC News fue la única periodista en sentarse a hablar con el chamaquito para, para escuchar su versión de la historia. Y tú sabes que ya están acosando a la periodista y enviándole amenazas. A ese punto han llegado muchos en la izquierda en su tromodiolatría. ¿Ok? Qué fuerte. La amenazaron incluso a un chamaquito que se parecía también al, al chamaquito de la gorra. O sea, Ray, mira, yo, yo los papás, y que dicho sea de paso, ya tienen un abogado. No, ya, ya, ya dijeron que demandaron a, los papás ya demandaron a medio mundo, dicen. Se mandaron a medio mundo, y la primera parte de la demanda es que tienen que pedir perdón y retractarse mañana. Pero yo que la, yo que el abogado, mira, que yo no me conformo con, con que se, con, con este, que pidan perdón y se retracten. Y ¿sabes qué? Los, los demando por difamación y por calumnias, porque hay pruebas de toda la difamación y la calumnia. Y ¿sabes qué? No solamente demando a los medios, también demando a los artistas como Kathy Griffin y algunos otros, este, figuras políticas y figuras públicas demócratas que también estaban llamando a la violencia en contra del chamaquito. Los ven cuidado, no me vayan a demandar a mí, así que. Porque Twitter es uno que censura las cosas cristianas, Twitter es uno que censura, este, muchas de las cosas que nosotros publicamos, que, que, que son a favor de Dios y todo eso, pero no publicaron todos esos mensajes de odio y esos llamados a la, a la violencia en contra de, de chamaquí, de chamaquitos, Ray. Y ponte a mirar tus comentarios para que tú veas que hay, que uno ahí en tus comentarios está diciendo que porque sí, era una actividad familiar, que el joven estaba usando la gorra de Satanás, que, que imagínate tú la trompo de la oiga, señor, es de Satanás porque usted lo ve con prejuicios políticos por eso, pero este joven tiene todo el derecho de usar la gorra que le dé la gana, que quiera, aunque a usted no le guste, de la misma manera que si usted apoya al Che Guevara o a Maduro, aunque nosotros consideremos y sepamos que la historia de ha demostrado que el Che Guevara es un genocida y que Maduro es un, un asesino también corrupto, pues nosotros no podemos oponernos a que usted se ponga la gorra de Che Guevara y de Maduro, porque usted vive en una república constitucional, que la primera enmienda le otorga a usted el derecho de expresarse como usted le dé la gana. Así es, bueno, Dania, ahora respira, tómate un vasito de agua. Es que estos temas me apasionan y más me apasionan las personas que en su trompodiolatría demuestran que son unos enanos intelectuales. Opetra, tranquila, tranquila, no me ofenda la audiencia, no me ofenda la audiencia. Mire, vamos, gracias Dania, gracias por por tu análisis. Que tengas buenas noches. Claro que sí. Ahí estaba Dania Alexandrino con nosotros aquí en Noticias Generación News. Recuerden, usted puede seguirnos a través de nuestra estación de radio, 24 horas, 7 días de la semana. Búscanos en Tuning. Somos Noticias Generación News. Aquí en vivo. The students were listening to what they were saying and neither one of these groups were part of our...